¡Fuera! 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 ¡Una! ¡Este, este! Mira, sin mirar... ¡Muy bueno! Desde allí llegáis, desde aquí... ...¡Fuera! ¡Hacía de bueno! ¡Várate para acá! ¡Vámonos en el! ¡Vámonos en el camino! ¿Jadrá con eso? ¡Várate, Carmel! Arrapa este, que es muy bueno. Llevo el aro encaricio todas las mañanas. ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!